Hay una feria de antigüedades en la estación Barrancas del Tren de la Costa. Parado de ligada, si estás viajando en el Tren de la Costa o puedes ir directamente. Vamos a seguir caminando por acá, viendo las cosas que nos gustan y a ver cuáles nos sorprenden. Se extiende por casi todo el andén y la variedad de objetos que podés encontrar es muchísima. Seguramente al recorrerla te vas a encontrar con un montón de cosas que te van a encantar y muchas otras te van a sorprender, como esta cámara Polaroid original que me encontré. Después, hola, seguimos caminando y miren esto. Se escuchaba por arriba, se hablaba por abajo, se tenía que descar. Pero si te ponían ese candado a tus padres, no podías descar. Niña, te daba esto. Los colectiveros te cortaban el boleto, según la sección y el precio, te daban los tacón monedas, abrían las puertas y encima conducían héroes. El mejor horario para ir es al mediodía. Horario del almuerzo, por supuesto. La gente está almorzando, pero podés disfrutar de la feria y ver absolutamente todo mucho más tranquilo. Acá pueden venir sábados, domingos y feriado de 10 a 19 horas. Así que agéndenselo.